Hola chicas, bienvenidas al canal. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer lo que son recuerditos para un baby shower, ya que mi cuñado va a hacer su baby shower y pues mi suegra le está haciendo sus adornitos, sus recuerditos en lo que es microporoso y le dije que me prestara los moldes para poder enseñarles a ustedes. Así que estos son los moldes, estos ya están en la página de novedades en la página de Facebook novedades, en el álbum moldes, así que ustedes van para allá y lo descargan y los cortan. Y acá también están los moldes de un zapatito y a ver lo que vamos a hacer en otro video y también están los moldes de otro zapatito de infierno que vamos a hacer. Así que descarguen sus moldes y pues una vez que descarguen sus moldes lo que van a hacer es pasarlo al microporoso, yo aquí ya he hecho algunos modelos y pues este los van a cortar e incluso ya les he dado sombras con lo que es el lapu y esto es muy sencillo y simplemente lo vamos a pegar así, este es un neverón este vestido también le vamos a dar algunos detalles con el lapu y de ahí lo vamos a pegar aquí, así. Este de aquí pues ya está para pegar es un jumper y utilicé este microporoso de tela, escocés y acá voy a un cuadradito y la verdad es que como son recorritos para vivir shower se necesitan pues pedacitos muy pequeños, estos son las tiras, como ven también de signos detalles y esto va así, vamos a pegar así, vamos a pegar así, vamos a pegar así. ¡Gracias! Y bueno, ya que terminamos de pintarlos, pues lo único que van a hacer es este, eso es solo una muestra, puedes hacer sus tarjetitas de agradecimiento, por ejemplo esta y pues se la pueden pegar aquí o con un hilito, colgarlas, ¿no? Así con un hilo, con una cintita, espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte a este canal, darle like al video, comentar y nos estamos viendo en la próxima, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!